¡Cocinando con Andrá! Hay una feria aquí en California, miren nomás qué precioso, mi gente bonita. Y de nuevo compartiéndoles como el año pasado también les compartí un video de aquí de la feria de los calabazas, mis amores, mi gente bonita. Miren qué chula, qué precioso, que todo aquí en California, mis amores. En esta sillita, miren una silla tremenda hermosa, miren qué bonita, mis amores, mi gente bonita. Mis nietas allí, Ailin y Emily tomándose la foto del recuerdo aquí en la silla. Mis amores, mis amores, mi gente bonita, qué precioso, aquí en la silla, aquí pasando una bonita noche, miren mis amores, qué belleza, qué bonita, mis amores, mi gente bonita. Enseñales de adentro. Miren nomás, miren, dame eso, miren nomás cómo está por dentro, mis amores, mi gente bonita, qué preciosura. Y aquí atinó otra puerta, miren nomás qué bonito, y aquí atinó otra puerta para salir por otro lado. En este año hay más cosas que mostrarles, hay nuevos, nuevos, este, ¿cómo les diré? Pues sí, hoy arreglaron diferente, ¿verdad? Miren nomás qué bonito, mi gente bonita. Aquí en California, cuando pasen, vengan a, los invitamos a venir a disfrutar un poco de aquí de la feria de los calabazos. Y ahí andan mis nietos, ¿verdad? Y mi hija, tomándose sus fotos del recuerdo, miren nomás qué precioso. Qué bonita casita, mi gente bonita, miren, esta es una belleza. En este bonito lugar, aquí la feria en California, miren qué precioso, una chulada, hay muchos, ahorita vamos a darles otro recorrido. Mientras tanto, miren nomás qué sabor, qué bonita noche, qué sabrosa, fresquecito, ni frío, ni calor, ni nada. Y aquí las ricas calabazas esperando para hacer, para hacerlas con azúcar, en dulce de piloncillo, en dulce de panela, para hacer un atolito, para hacer una sopa de elote, bueno, miren las calabazas, qué deliciosas. Y la gente pues aquí, esta feria dura un mes, mis amores, mi gente bonita. Aquí desde California, mostrándoles otro poquito de, de esta gran feria aquí, de la feria de las calabazas. Qué chulada, qué todo, siempre en la noche es más bonito por sus luces y todo, ¿verdad? En el día pues no se aprecia mucho, pero en la noche sí por sus, miren nomás las calabazas, qué chulada, qué precioso, y yo decorado muy bonito, miren, mis amores, mi gente bonita, todavía no llega mucha gente, ¿verdad? Miren, mi gente bonita, pues allí dando vuelta, por supuesto, el juego de las calabazas, mis amores. Ahorita nos vamos a subir mi hija y mi nieta, así yo, a ese, a ese bonito juego, pero no ves que nos grabe, yo voy a grabar desde adentro, mis amores. Yailín, Yailín, mami, mami. Ya andamos aquí paseándonos en uno de los juegos, mi nieta ya quería venirse a pasear, miren nomás, mis amores, se van a emburrasar, nomás un ratito y ya lo van a cortar, mis amores, ¿eh? Andamos aquí dentro de esta calabaza, miren, y aquí está una chistosa, miren, hay calabazas de diferentes, de diferentes caritas, de diferentes tamaños y de todo, mis amores, qué bonito, miren. Esto es aquí la feria de las calabazas, aquí en California, mis amores, mi gente bonita. Ah, para la, para la vida de chivo, miren nomás, qué bonitos. Qué bonitos chivitos, mi gente bonita, que hay de todo en esta feria, miren nomás, qué preciosos. Llinitos, mis amores, qué bonitas gallinitas. Llinitos, aquí debo gozando y disfrutando de los animalitos, les encanta venir a ver aquí las chivitas, las gallinitas y todo, mis amores. Mi gente bonita del canal Cocinando con Andrea, aquí para ustedes con mucho cariño, andando, dándoles un pequeño tour en esta maravillosa lugar, que es la Feria de las Calabazas, aquí en Calibona, cada año cuando está bella. Venga, por favor, no se pierdan, miren nomás, esta calabaza la quiero para hacerles una rica sopa de calabaza. Bendiciones, mis amores. Llinitas del canal Cocinando con Andrea, aquí probando un rico y delicioso, ¿cómo se llama este, mi amor? Final cake. Final cake, miren nomás, qué rico. Vamos a probarlo, mis amores, no puedo comer más. Este está duro, sí, no lo veo un blandito. Vamos a probar con ese. Una delicia, un todo, mis amores, mi gente bonita. Feliz mes de Halloween, aquí estamos en la Feria de las Calabazas. Bendiciones para todos. Pues miren, mis amores, mi gente bonita, aquí mi hija y mi nieta paseándose, todos los niños paseándose en estos juegos que se llaman los caballitos. Cuando yo estaba chiquita, cuando yo era chiquita, me encantaba subirme a estos juegos, pero ¿saben qué? Como ya les dije una vez, yo siempre cerraba los ojos, la verdad, yo me mareaba, pero no sé por qué me gustaba subirme. Yo creo que ahí nomás por decirme, subían los caballitos, pero yo ni los disfrutaba. Yo siempre cerraba los ojos. Miren nomás qué bonito, mis amores. Y ahí andan, a ver si mis amores, mi gente bonita, qué bonito juego de los caballitos. Hay diferentes juegos de los caballitos, de estos de los caballitos. Allá está el juego de las Calabazas, por allá está otro juego, por allá se ve. Y acá, mi gente bonita, miren nomás qué belleza, qué vista, qué preciosura. Allá ahorita está la resbaladía bonita, me resbalé, y yo y mis nietas, y también allá está también la silla voladora. Sí, sí, como me mueven mis amores. Y aquí venden diferentes, muchas comidas aquí, mis amores, muchos antojitos para un aperitivo, ¿verdad? Para que no te vayas con las ganas a casita, con las ganas de probar las delices que venden aquí, palomitas y muchas cosas. Miren nomás, mis amores, qué bonito. Esto es Feria de las Calabazas en California, mis amores, mi gente bonita. Miren mis amores, qué bonita casita. Esa no la habían hecho nunca, es primera vez que la hacen. Y ahí tiene otra puerta para que salgan para allá, ¿verdad? Y acá en este costado, tiene una ventana en cada lado. Una ventana aquí y otra allá, miren nomás, mis amores. Miren qué bonito, qué preciosura, qué bonita decoración. Hice una casita y las ventanitas puras calabazas. Qué preciosura, qué chulada, qué obra de arte.